Hola de nuevo y bienvenidos de vuelta a esta sesión de nuestro curso en línea. El día de hoy vamos a hablar de algunas de las características o de los elementos más bien que conforman nuestro lenguaje de programación y que propiamente son las variables, las condicionales, los bucles y las funciones. Entonces vamos a comenzar por las variables y para poder entender todo esto vamos a tomar un nuevo concepto que es la memoria de nuestro programa. Todos los lenguajes de programa se desarrollan en un ambiente como mencionábamos en las sesiones anteriores. Dentro de este ambiente tenemos algo que es un espacio de memoria virtual. Esta memoria se encarga de ir almacenando los datos que nosotros vamos declarando dentro de nuestro programa para irlos procesando a medida que nuestro software avanza. Dentro de esta memoria, cada espacio está reservado para cada tipo de dato que nosotros estamos insertando. Nosotros podemos generar locaciones específicas de esa memoria a través de lo que llamamos variables. Estas variables van a ser los títulos o los nombres con los que nosotros vamos a encontrar dentro de la memoria cada dato que nosotros queremos recopilar. Por ejemplo, pensemos en nuestro cerebro. Nuestro cerebro es un espacio gigante que tiene muchos, muchos lugares de donde almacenar cosas. Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, en animales, nuestro cerebro tiene reservado un espacio de nuestra memoria para todos los animales que nosotros conocemos. En todo caso, nosotros tendríamos una variable en nuestra mente que se llama animales. Y esa variable contiene toda una serie de datos que son los nombres y características de los animales que nosotros recordamos. Entonces, la variable en sí se convierte en un espacio dentro de nuestra memoria en el cual están guardados los datos que esa memoria va a almacenar o que esa variable va a almacenar. Lo mismo pasa en nuestro lenguaje de programación. Tenemos un espacio de memoria, nosotros creamos una variable que como tal es el título de esos datos que nosotros vamos a guardar y ahí es donde va a quedar almacenado para que nosotros lo podamos usar dentro de nuestro programa. Esas variables tienen diferentes tipos. Cada lenguaje de programación tiene algunos tipos específicos, pero hay unos que son muy genéricos. Por ejemplo, tenemos la variable del tipo char, que son variables que me permiten guardar una o un carácter específico. Puede ser un número, puede ser una letra, puede ser un símbolo, cualquier carácter que nosotros podamos imaginar. Entendamos por carácter cualquier símbolo de escritura que nosotros conocemos. Por ejemplo, una letra en nuestro lenguaje cotidiano podría ser una letra, un número, etc. Puede ser incluso un símbolo chino o un kanji japonés, por ejemplo. Todos esos son caracteres que nosotros nos usamos para crear palabras o sentencias y a través de los cuales nos comunicamos. Entonces, una variable del tipo char me permite guardar esos caracteres. Después tenemos las variables del tipo string. Un string no es más que una colección o un vector, se les llama, la unión de diferentes caracteres para formar una cadena de texto. Dentro de un string, yo puedo escribir mi nombre, por ejemplo, mi fecha de nacimiento, alguna sentencia, alguna oración. No sé, cualquier cadena de caracteres que a ustedes se les ocurra, va a conformar un string. Y estos strings sirven para representar eso, cadenas de texto. Tenemos las variables del tipo número, que pueden ser el tipo int, que nos define un número entero, como lo puede ser cualquier número, del 0 al 9. Y la combinación de estos, por supuesto. Y variables del tipo flotante o float, que me permite definir números con decimales. Por ejemplo, un 4.5, el número pi, por ejemplo, que es 3.14, 16, etc. Todos esos números son del tipo flotante. Tenemos también las variables del tipo booleano, que nos permiten entregar un resultado de 1 y 0 o de true o false. Esto es, un booleano nos permite evaluar, por ejemplo, si una sentencia o si una afirmación es correcta, o es verdadera, o es falsa. Esto tiene una analogía muy fuerte y muy fundamentada, por ejemplo, en electrónica. En el tema de electrónica, nosotros tenemos algo que llamábamos tablas de verdad. Estas tablas de verdad las vamos a aplicar más adelante, cuando veamos cómo se aplican en nuestro lenguaje, en JavaScript. Pero, a grandes rasgos, una tabla de verdad me permite definir si el resultado de una sentencia va a ser verdadero o va a ser falso, con base en diferentes condiciones. Entonces, este verdadero o falso es un valor binario que está definido en lo que llamamos una variable booleana. Como mencionaba, estas variables booleanas pueden ser representadas por la palabra true y false. Bueno, las palabras true y false. O por simplemente el 0 como false y el 1 como true. Y bueno, en términos generales, esas son las diferentes tipos de variables que nosotros podemos usar dentro de nuestro programa. Cada uno va a servirnos para crear operaciones o para complementar nuestras operaciones específicas. Y para entregar resultados de cierto tipo. Entonces, bueno, pues eso es en cuanto a los elementos que tenemos como fundamentales dentro de nuestro lenguaje de programación. El siguiente concepto que vamos a entender es un algoritmo, el cual nos va a permitir poner en conjunción todo lo que hemos aprendido hasta ahorita, que es el lenguaje de programación, el paradigma y nuestros diferentes elementos, para crear la solución de un tema específico. Entonces, nos vemos en el siguiente video para ver qué es un algoritmo en cuanto a programación. Bye.